Sin que se haya instalado el comité de recepción entre el gobierno saliente que encabeza Héctor Astudillo y el entrante de la morenista Evelyn Salgado, bueno, esta ya presentó públicamente a su hermana, a Liz Adriana Salgado, como la próxima presidente del DIF estatal, esto durante un mitin en Cihuatanejo. Alfonso Durazo, el gobernador electo de Sonora, designó a José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, como encargado de la Secretaría de Salud estatal en su equipo de transición para la entrega-recepción del gobierno de Sonora. Además, Omar del Valle Colosio, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México y sobrino del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, será el coordinador del equipo de transición del entrante gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.